El invitado que les voy a presentar a continuación hace parte de la familia propietaria de la cadena de restaurantes de pollo más grande en un país como Colombia. Tienen más de 200 puntos de venta en todo el país, en diferentes ciudades. Quiere decir que cuando él terminó la universidad, la fácil habría sido irse a trabajar en la empresa familiar. Sin embargo, decidió emprender y hoy les vamos a contar la historia de Álvaro Hoyos. Vamos a contarles entonces la historia de Álvaro Hoyos y cómo creó ISM, Innova Social Marketing, una agencia de marketing digital y no tomó la fácil que era quedarse en el negocio de pollo de la familia. Claro que sí. Bueno, la historia mía es muy particular porque todos sabemos que Frisbee es una empresa muy bonita, con una filosofía empresarial muy profunda, con unas ventas muy buenas, una marca muy reconocida en el país. Y bueno, yo decía, bueno, Frisbee pues es el negocio de mi familia, pero yo sentía ese bichito por dentro diciéndome, venga, es que usted es una persona tecnológica, a usted le gusta el mercadeo, le gustan las historias. Usted, por qué no, más bien toma toda esa información de su familia y la potencia en una empresa donde haga lo que usted ama y lo que usted se apasiona. Y justo era un momento muy especial porque las redes sociales estaban muy incipientes en Colombia, no habían muchas páginas de fans bien hechas, sino que era como todo el mundo desde su casa tratando de hacer las cosas. Entonces pensé, qué mejor lugar para aprovechar toda esta explosión de redes sociales que hacerlo muy bien hecho en Frisbee. Y el gerente me dijo, no, venga, un momentico, Frisbee en redes sociales todavía no, eso es levantar un león dormido. Yo le dije, bueno, ensayemos con Cinnabon, también teníamos la franquicia de Cinnabon, arrancamos con Cinnabon y ríase los logros que tuvimos. Tuvimos la mejor página del mundo de Cinnabon, quedamos de terceros en los premios Twitter Colombia, detrás de Avianca, de agencias como Sancho. Entonces yo dije, venga, estamos haciendo las cosas bien y aquí hay una gran oportunidad. Y esto me apasiona, esto me gusta, a mí siempre me ha gustado contar historias y qué mejor lugar que en las redes sociales donde podemos amplificar un mensaje de una manera muy poderosa. Entonces es ahí donde decido traerme una persona muy buena de digital y una persona muy buena de audiovisual para darle inicio a ISM creando mensajes muy chéveres, videos muy poderosos en redes sociales. Álvaro, ¿y cuáles fueron nuestras premisas claves para diferenciarse en un mercado que sabemos que es muy competido como el de las agencias y más ahora en ese tema digital que tiene tanto auge? El paso más importante que di en ese instante fue encontrar un océano azul. ¿Qué no están haciendo las demás agencias o las demás empresas y cómo diferenciarme? Y por lo general lo que yo hago es hacer modelado. Entonces busqué personas muy tesas que ya hayan tenido unos logros en su vida para que me enseñaran cómo hacerlo bien. Increíblemente me encontré un pelado muy joven de 16 años, se llama Nathan Latka, me acuerdo muy bien, que todavía vivía en el dorm en la universidad. Y yo le conté pues toda la historia y le dije yo no voy a hacer competencia suya, tranquilo. Cuénteme usted qué es lo que sabe hacer. Y me dijo listo, págame 300 dólares, venga de para acá una semana. Y me enseñó todo el código de Facebook que en ese momento se llamaba FBML y me permitió hacer cosas que no había hecho nadie más. Páginas de bienvenida, geolocalizadores de las tiendas, tenía un tema para bajar recetas, para bajar cupones, que eso en ese momento nadie más lo estaba haciendo. Entonces cogimos una visibilidad grandísima y Focus Brands, que es el dueño de Sinaon, dijo venga ustedes qué es lo que están haciendo. Venga, mándeme para que el resto de Latinoamérica empiece a hacer las cosas así. Entonces yo dije no, pues venga un momentico, más bien tíremelo, que esos son clientes posibles. Y ahí fue que fui arrancando con Sinaon y dándome cuenta que realmente desde una agencia de tres personas en ese momento pues estábamos haciendo cosas diferentes. Entonces para mí es encontrar el océano azul, buscar a alguien que ya lo logró, modelarlo y hacer una inmersión total para tú quedar con todo el conocimiento y poder venir a aplicarlo. Álvaro, ¿cuál es esa filosofía empresarial que ustedes manejan para lograr un adecuado clima organizacional como el que se ve en ISM? Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los retos más grandes. Más aún porque las personas que trabajan conmigo son personas muy jóvenes, que son millennials, que por lo general no son muy fieles a quedarse en un mismo lugar. Pues han habido varias cosas. Primero, al ser de casa frisbee, yo desde muy chiquito he estado en la junta y he conocido muy bien qué es lo que hacemos diferente. Entonces yo adapté y apropié toda esa filosofía que hacíamos en frisbee, pero le agregué unos ingredientes adicionales muy importantes para todos estos pelados. Por ejemplo, les doy la mitad del gimnasio, a los mejores empleados del mes los invito a cine con crispetas con la pareja, les tenemos alimentación sana, siempre promulgamos la alimentación sana y hacemos mucha capacitación, tanto en la parte humana como en la parte técnica. Entonces tenemos algo que se llaman los talleres del ser, en donde les ayudamos a desarrollar todas sus habilidades interpersonales y a ser mejores personas. Porque es que realmente desde el ser es que se hace un muy buen hacer. Entonces nos preocupamos mucho para que el ser humano y la casa esté muy bien y de ahí también profesionalizarse en todos sus quehaceres. Hay algo que me parece muy admirable de ISM, de Álvaro Hoyos, es que todo el tiempo está viajando, está monitoreando lo que está pasando. Esas grandes tendencias mundiales en tecnología, pero en marketing, todo lo que viene a nivel mundial. Eso es una muy buena práctica, Álvaro. Para mí es uno de esos factores realmente diferenciales. Yo creo que saliendo de nuestra zona de confort y yendo hacia donde están los expertos, los foros más importantes, los eventos relevantes a la industria, es donde uno realmente se da cuenta cuál es la punta de lanza, qué es lo que está pasando en este momento. Y esa es realmente mi tarea en la agencia. Yo estoy viajando, por ejemplo, al Social Media Marketing World en San Diego, que es gigantesco, son cuatro días de inmersión total. Y también estoy yendo mucho a Estados Unidos, a Europa. Lo más importante es tener el ojo siempre curioso. No irme por la vida solamente de, ah, comí esto y esto. No, esto cómo lo puedo aplicar, esto en Colombia sí está o no. Venga, miremos estas nuevas formas de hacer las cosas. Y siempre buscando los expertos. Yo creo que eso es algo que aprendí mucho de Anthony Robbins y es el tema del modelado. Los expertos, es increíble cómo es de fácil llegar a ellos. Ellos, las personas que están ya en ese nivel, les gusta mucho compartir su conocimiento. Es nada más tocar la puerta y decir, ve, mira vos cómo lo hiciste, ayúdame, yo estoy en esto. Y esas personas realmente siempre están ahí, habidas de ayudarlo a uno, de contarle cómo lo hicieron, de compartir el conocimiento. Eso es muy importante y lo otro que creo que es un factor determinante del éxito es la sincronicidad, que es básicamente cuando tú tienes un objetivo claro y pones toda tu energía en conseguirlo, el universo conspira para ayudarte a hacer realidad eso. Te aparecen los ayudantes, las oportunidades, se te abren las puertas. Pero eso solamente pasa cuando tú tienes acción masiva para lograr ese objetivo. Ahí es donde se genera esa ley de la atracción y esa sincronicidad y el universo te va a ayudar a salir adelante. Hay un mensaje final que Álvaro nos quiere regalar para quienes emprendemos en Iberoamérica y tiene que ver con hacerlo y crearnos emprendimiento a partir de eso que amamos profundamente, que nos mueve nuestra fibra interior. ¿Cómo es eso, Álvaro? Bueno, para mí la pasión mueve el mundo y si tú haces lo que amas te levantas con ganas todos los días. No importa la hora que sea, no importa si tengo que trasnochar porque estoy haciendo lo que me gusta, porque sé que estoy dejando un impacto en el planeta. Por eso es tan importante tener un propósito superior. No es solamente hacer las cosas para ganar plata. Yo siempre he sido partidario de lo que habla mucho mi papá de que las utilidades son un resultado final después de cumplir con todos los stakeholders, después de devolverle a la sociedad. Entonces yo creo que cuando uno realmente tiene un propósito superior claro y hace las cosas con amor y pasión, ahí es donde se empiezan a dar resultados efectivos. Y otra cosa muy importante es la disciplina, porque es que la disciplina es el puente entre querer algo y obtenerlo, ¿cierto? Para mí esa disciplina realmente es súper importante. Y hay otra cosa que se llama la hora de poder que hacemos mucho, que básicamente es... Siempre que me levanto empiezo por la P, que es párate y haz ejercicio. Entonces ir al gimnasio o levantarse y hacer 100 flexiones, hacer cunclillas, hacer cualquier cosa. Siempre tengo que hacer cardio, tengo que tener muy bien mi sistema porque de ahí es donde va a salir la energía para hacer todo, ¿cierto? La O sería orar y agradecer. A mí me parece que agradecer a un ser supremo, agradecer al universo, es un mensaje que tú estás mandando diciendo que lo estás haciendo bien, ¿cierto? Y el universo dice, está muy bien las cosas, vengo a demoler más de eso. Entonces orar y agradecer me parece súper importante. De eso es de la hora de poder. La D sería define tu agenda, que es tener muy claro qué voy a hacer en mi día y programarlo desde por la mañana. Entonces bego y pienso, tengo esta reunión, tengo esta otra reunión, las pienso en positivo y yéndome muy bien. Y yo al programar eso desde por la mañana, rías el día como sale. Entonces es muy, muy poderoso. La E de poder sería elaboro un jugo verde. El jugo verde todas las mañanas de pepino, apio, acelga, manzana verde, wheatgrass, que es ese polvito verde que uno le echa, que es súper poderoso, te ayuda a alcalinizar y a mantener todo su sistema inmunológico funcionando muy bien. Y la R de poder es reviso mis metas y objetivos. Todas las mañanas, esto ya sería como a mediano y largo plazo. La agenda es en el día y la R de reviso mis objetivos es a mediano y a largo plazo a dónde estoy llegando. Entonces si yo hago esa hora de poder todas las mañanas, eso es una receta súper efectiva para conseguir todos tus logros. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, en Negocios en tu Mundo y por regalarnos información tan útil. La verdad que muchas gracias por la invitación. Y los quiero dejar con una última frase que creo que ha guiado mi vida, que básicamente dice lo siguiente, que es No hay nadie por más que sepa que no tenga algo que aprender, ni nadie por menos que sepa que no tenga algo que enseñar. Si ustedes van así por la vida, se dan cuenta que cada pequeña cosa importa. Cada persona, por más pequeño o grande que sea, tiene algo que enseñarte. Y si tú siempre vas con esa humildad, vas a aprender muchísimo. Entonces de nuevo, muchas gracias por la invitación y espero que estos mensajes les sirvan a todos. Muchas gracias, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.